hola chicos muy buenas qué tal y bienvenidos todos a un nuevo vídeo vamos ya para el día de mañana algunos partidos se nos han quedado hoy sorpresita getafe sevilla muy poquitas tarjetas muy pocas teníamos que ambos equipos reciben dos o más tarjetas creo que ha sido al final sólo dos para el sevilla increíble en estos en estos partidos fíjate no sé cuántas faltas que al final hubo muy poquitas al principio 21 falta muy poca la verdad que parece un partido de normalmente de tantas patadas y tantas faltas me ha sorprendido pero bueno es lo que ha tocado no así que se nos falla al atletic club de bilbao gana menos una mitad os dije esto partido la buena está ponerle a gana directo la copa es muy buena para el tío de bilbao gano 2-0 esta jugadita se nos acierta copa de áfrica perdió túnez sorpresón pierde túnez con amibia siempre sorpresitas teníamos dos opciones o gana una mitad o gana el partido directo no lo que más os gusta así que no no se nos da la juve más de uno y medio os dije que viene haciendo muchos goles de local igual como salud y medio para bajarle un poquito la cuota bajar un poquito el riesgo se da de cualquier opción se hubiera dado el ático madrid femenino dije me gustaba la montmarcan bajamos un poquito con con el uno y medio 11 muy rápido no hubo más goles luego en la prórroga si hubo dos goles pero bueno si un y medio salió muy fácil muy rápido muy bien en f acá en inglaterra teníamos aquí el bolton más de uno y medio contra el luton se nos quedó el west hand ese más de uno y medio fijaros qué rápido qué rápido metió el visual city no hubo más goles un golito más nos faltó aquí teníamos en este vídeo de nuestro canal de telegram ayer lo tuvimos también se ganó os lo digo ya por lo que quieres entrar al canal de telegram alguna vez por centrar en esos 610 hoy tenemos este partido más de 3,5 tarjetas 1 2 3 4 y 5 no es que salió fácil porque fijaros que al descanso en una tarjeta ya parecía un partido sufrido pero al final del minuto 50 64 todas las tarjetas y no hubo ninguna más pero bueno teníamos más de 3,5 como digo necesitábamos 4 se dieron 5 así que al final sin problema y el visitas en turquía marca dos o más goles se nos ha dado muy bien aquí también no el 4-0 deciros deciros si estáis si habéis llegado hasta el vídeo hasta este momento del vídeo os comparto mi instagram suscribiros a mi cuenta de instagram ahí vamos a estar avanzando mañana una jugadita seguro una jugadita arriesgada pero con una muy buena cuota ya sea una tarjeta para un jugador sea un gol de un jugador vamos a estar bien está revisando muy bien todos los partidos y voy a elegir el mejor bombazo como se le suele decir un bombazo no lo mejor que vea una buena cuota una buena opción vale y vamos a estar lanzando cada día en la historia de nuestra historia de telegram de instagram perdón una jugadita así que ya sabéis en la descripción siempre está mi enlace mi enlace para mi cuenta de instagram igual en pantalla voy a mostrar mi cuenta para que me sigáis todo vale así que todos los que entres ahí lo vais a tener en durante la noche la estaré la estaré lanzando no así que bueno eso lo que os puedo contar y nada suscribiros también al canal telegram vale tenemos una jugadita para neve hasta noche hoy no hemos tenido nada porque estábamos lanzando este y 10 y no había muchos más partidos como digo ha sido exitoso este y 10 más de 50 personas entraron y que estuvieron ganando ayer también así que así que nada y vamos a seguir el trabajo ya sabéis siempre hay cosas vip y siempre 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 hay cosas grandes vale así que hay para todos y de todo para todos para un texto nfl fútbol tenis lo que corresponda no así que ya sabéis en la descripción cuenta de instagram canal de telegram y lo que queráis vale así que hay visitar la descripción del vídeo y lo vais a encontrar bueno chicos vamos para mañana que me estoy aquí perdiendo un poquito tenemos en copa de españa vamos a entrar en un partido que va a ser el girona rayo más de un y medio vamos a ver cómo empieza el partido último partido contra almería no fue capaz de marcar goles con el girona con el rayo creo que puede ser un buen partido a goles así que vamos al más uno y medio pero pues un partido unas cosas valencia celta ese partido lo dejo un poquito de lado no sé no lo veo tan tan allá alguna opción veo por ahí pero bueno llevamos sólo con el girona rayo más de 1,5 goles copa de áfrica siempre con sorpresa siempre complicada siempre difícil siempre extraña pero pero está bien también vamos con marruecos que gana directo vale marrocos en mi equipo campeón y con ellos la jugada que lanzamos por telegram que fue japón gana copa asia marruecos gana la copa de áfrica yo creo que es una de las favoritas obviamente y creo que es creo que por jugadores en la que mejor equipo tiene marruecos pero bueno luego vamos a ver qué pasa en el campo no vamos con ellos mañana a ganar gana marruecos copa de asia vamos sólo con me gusta me gusta muchísimo pero no quiero entrarle a menos al ibano china me gusta muchísimo al menos de dos y medio pero que no al menos no quiero entrar porque luego pone un menos de dos y medio y a los diez minutos van 3 a 3 así que no me interesa vamos con tallik istan contra catar que es el equipo anfitrión más un y medio primer partido china con tallik istan 0 0 catar con libano 3 0 y un grupo de no marcan ambos puede ser pero bueno vamos con catar entre los dos equipos hacen el más 1,5 goles liga de costa rica que está comenzando mañana y un partido que no es tan tarde obviamente mañana cuando estemos haciendo el vídeo seguramente este partido se estará jugando en grecia sporting sanjosé vamos a más de 1,5 goles entre ellos se suele dar quitando esta vez que no se dio es el 01 suelen darse esos goles primera segunda jornada sólo han metido un gol han perdido los dos el primer partido 1 0 bueno no ha empezado no ha sido una liga que ha empezado con muchos goles pero yo creo que este partido incluso para un ambos marcan podría darse pero vamos con el más de 1,5 goles supercopa femenina española barcelona real madrid ahora la venganza del barcelona femenino de lo del otro día del baño del madrid en la supercopa masculina no lo más que gane el barcelona que gane bien el barcelona vamos nosotros con goles vale vamos vamos con él con el más de 2,5 goles entre los dos equipos yo creo que es un resultado que debe hacer normalmente el barcelona la gana hoy en el madrid madrid es un equipo que se está construyendo poco a poco lleva apenas unos años 3-4 años en la división femenina y bueno normalmente quitándose 1-0 y esta prórroga pues bueno si 4-0 4-0 5-0 vamos a ver no vamos a ver qué ocurre pero ese 2 y medio debería de darse vamos a la FA Cup en Inglaterra donde nos vamos con el Everton y con el Crystal Palace que ambos equipos reciben una tarjeta yo creo que debería ser un partido de tarjetas así que vámonos con esa opción Islandia esto me gusta cuando veo Islandia veo goles así que me gusta esta liga bastante la copa es una copa que suelen hacer de pretemporada que todavía es pronto para para ellos yo creo que estos empiezan en marzo por ahí la liga empiezan con esta copa antes y tal pero bueno vámonos con el valor y el rey que ha ido al más de dos y medio creo que debería ser un partido de goles normalmente entre ellos han dado goles sí que verdad que el primer partido fijaros bueno el 13 de enero ya jugó esto no me di cuenta yo en la segunda jornada entonces fijaros el valor gano el 71 enrique amigano 4-2 son equipos que hacen goles por todos sitios así que ese 2 y medio debería pienso que debería de darse no luego nos vamos a israel un partido del maccabi de telavid con el japón de telavid vamos al más uno y medio vale más de uno y medio entre los dos equipos primera opción y segunda opción si queréis arreglar un poquito más que el maccabi de telavid el solito hace dos o más goles así que bueno ahí tenemos esas dos opciones maccabi líder bastante goleador poco goleado por ahí lo normal es que si hay dos goles los hicieran ellos pero bueno el fútbol ya sabéis el japón el telavid hace 21 encaja 23 creo que ese más uno y medio tiene que darse vale eso pienso yo y terminamos en turquía nos vamos con el fenerbahce el otro día lo vimos que es un equipo que que de local hace muchos goles vamos a verlo bien ha sido muchos goles de local 7 100 vale contra galatasaray partido al lado 40 41 2 1 2 3 3 1 4 2 5 0 4 0 3 1 partido de dos y medio así que vamos vamos a ir con ese más de dos y medio y nada chicos pues esto serían todos los partidos os vuelvo a recordar seguirme en instagram vamos a dejar un buen apóstol ahí y ojalá nos vaya muy bien va a ser una cuota siempre muy 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 buena os invito a que me seguís en el canal de telegram también ya sabéis que la decisión quedan todos los enlaces y bueno suscribirse al canal de youtube obviamente activar la campanita activar todas las notificaciones para que no perder ningún vídeo en youtube también sabéis que tenemos un canal de nba también también en la descripción está el enlace de este canal y nada chicos no estoy mal la vara espero que nos vaya muy bien mañana ojalá que si hoy es un día regular ayer hicimos pleno pero ya sabéis que a la larga nos va a ir bien siempre año tras año así que nada eso es lo que os digo mandaros un gran saludo que se hizo muy bien que vaya muy bien el día de mañana mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo